Hola mi gente, les hablo Euselio y el Tito Nieves, aquí estoy con mi esposa Irma. Dime cómo está. Bien, gracias. Ay, qué chulo, la hija, voy a aprovechar esta noche. Anyway, estoy aquí mirando el ritmo latino. ¿Qué hacen ahí? Esto está bueno. Dime cómo está. Son muy poquitos los que aseguran estar viviendo bien sobre ella. Somos iguales y nadie es mejor que nadie. Así lo dicen las leyes de nuestra tierra. ¿Por qué será que ya no se puede vivir? Si es que somos iguales, iguales debemos morir. Y si es que somos iguales, iguales debemos morir. Según las leyes que nos gobiernan, toditos somos iguales. Somos iguales, toditos somos iguales. Aquí queda demostrado, oye, que nadie es mejor que nadie. Somos iguales, toditos somos iguales. Que si tú tienes la cerradura, oye, mi compañero, tengo la llave. Somos iguales, toditos somos iguales. Son las leyes que manda, las leyes que manda el Dios que adora. Somos iguales, toditos somos iguales. Y no, 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 no. Que nadie es mejor que nadie, nadie la puede cambiar. Oye, compadre. Somos iguales, toditos somos iguales. Pero toditos somos iguales. Mira que toditos somos iguales. Así Igualito Tal vez será diferente Pero llevamos el mismo color de sangre Calma, 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 calma tus impulsos Y tus ideas que solo son para ti Somos iguales toditos, somos iguales La verdad amanda el creador Y eso mira lo respeto yo Somos iguales toditos, somos iguales Eso es racismo, míranos en nada Oye compadre Somos iguales toditos, somos iguales Tú y yo y él Mira toditos, somos iguales Somos iguales toditos, somos iguales Caray, caray, como son las cosas, caray Caramba, 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 como son Como son las cosas, soy amigo, compadre Caray, caray, como son las cosas, caray Cuando tengo yo le ofrezco Y cuando no tengo no hay, no hay Caray, caray, como son las cosas, caray Recuerda que amigo es un pecho en el bolsillo Y eso tú lo sabes, compadre Caray, caray, como son las cosas, caray Pero caramba, como son las cosas, como son las cosas, soy mi compadre Caray, caray, como son las cosas, caray Aunque duele la realidad, sí Mira, 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 esa es la verdad Caray, caray, como son las cosas, caray Baruri, 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 baruri Caray, caray, como son las cosas, caray Baila, 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 baila Baila ahora, mi montuno Y el montuno, como plástico, no hay uno Ven y baila, mi ritmo sabroso Que como plástico, no hay uno Y el montuno, como plástico, no hay uno Baila ahora, porque mañana Tal vez sea tarde de mis panas Y el montuno, como plástico, no hay uno Pero que baila y cosas, pero que vive vacírala Pero vacírala bien Y el montuno, como plástico, no hay uno Pero que se ve, se ve, se ve, se ve, se ve la mira Como baila la negra Juana La negra Juana Y el montuno, como plástico, no hay uno Sabro, siento, oh ¡Vaya! 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 Y el montuno, como plástico, no hay uno Como el clásico, no hay uno Caballero en el son, montuno Y el montuno, como plástico, no hay uno Pero que baila, mi negrita, que se te ve bien Pero que baila, mi negrita, que se te ve bien, chevere Y el montuno, como plástico, no hay uno Aprovecha mi rumbo Baila ahora, como ninguno Y el montuno, como plástico, no hay uno Pero que rico se mueve, se aprieta ¡Ay! Julio Barreto en los ojos de...